Claro que sí, estamos en hora de descuento de cara para la próxima edición, la 49ª del Festival de Doma y Folclore. Las reservas en la zona empezaron en julio aproximadamente. ¿Cuál es el nivel? ¿Qué es lo que pide el turista? Lo consultamos en hoteles y balnearios. Está marchando muy bien, el ritmo es muy bueno, tenemos ya un 80% de ocupación, así que las perspectivas para este festival, excelentes. En relación al año pasado, ¿se empezó a mover con antelación en la misma época? Hubo muchas consultas, comenzaron como siempre a partir de junio, julio, ya empiezan a consultar, pero este año la gente lo pensó más a la hora de salir y de hacer las reservas. Recién a mediados de noviembre, principios de diciembre, recién las reservas comenzaron a hacerse firmes. ¿Y el tema de los precios, cómo viene este año? Viene bien, viene bien, la gente lo ha aceptado bastante bien a los precios, han aumentado un poquito más con respecto al año pasado, pero muy bien. ¿Cuál es la oferta del hotel? Nosotros disponemos de habitaciones dobles y triples, con desayuno, cochera, hay pileta, tenemos la pileta nueva. Y los precios para este año, una habitación matrimonial ronda los 985 pesos, una habitación triple los 1.100 pesos, todo eso te incluye el desayuno y los servicios que mencioné anteriormente. ¿Y qué es lo que más pide la gente? La mayoría son familias y matrimonios, en base a eso son las reservas que tenemos. ¿Tiempo de estadía aproximado? Más de cinco noches. ¿Más de cinco noches? Sí, 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 muy buenas las reservas este año. ¿Mucho mejor que el año pasado? Sí. Estamos en los preparativos, ¿no? Haciendo, en principio, recogiendo todo lo que nos pide la municipalidad, todas las cosas, bueno, logrando temas, papeles y todo lo demás. Y bueno, y cuidando mucho el parque, cortando el pasto, adaptando lugares, haciendo más asadores, porque ya nos han empezado a llamar toda nuestra gente, la que viene todos los años. ¿En qué época empezaron a llamar? No, ya hace como un mes que están llamando para que le guardemos el lugarcito. Sí, hace un mes. Yo quiero aprovechar porque nosotros cambiamos el teléfono fijo, nos pasamos a la cooperativa. Entonces mi teléfono ahora es 607-520. Repita. 607-520. Bueno, y está para pasar el dato, los que somos de acá, a los que vayan a venir. Por favor, porque seguramente que hay gente que siempre va a preguntar y bueno, sí, así avisan de nuestro teléfono. En relación a la edición pasada del festival, el movimiento, la consulta, la reserva, ¿empezó antes, después, en la misma época? No, en la misma época, así un mes antes, que como este ya es un cambio infamiliar, siempre la misma gente, si no vienen ellos, vienen sus hijos, vienen nueras, vienen padres, parientes, entonces siempre nos están solicitando el lugar. ¿Y cuál es la oferta? Contanos. Bueno, nosotros tenemos todas las comodidades de un camping menos pileta, pero bueno, estamos al frente del río, cobramos barato, siempre tenemos servicio de bebidas, de comida, que trabajo con las chicas más grandes, así que... ¿Baños, agua, estacionamiento? Sí, 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 por lo que tenemos guardias las 24 horas y que la gente que viene ya sabe que deja su auto acá, que para no, viste, estacionar allá y que se va caminando. ¿Y en qué porcentaje de reserva tienen ya, calculan? Y no sé, pero nos ha llamado mucha gente, no sé en porcentaje qué decirte, pero nos ha llamado mucha gente que va a venir. ¿No está todo ocupado? ¿Todavía hay tiempo? No, no, todavía no, aparte tenemos un parque grande y bueno, cada vez que podemos vamos agrandando un poquito más el camping porque la demanda así lo quiere.